Música Familia muy buenas noches para todos Quiero informarles que acaba de iniciar el tiempo más espectacular de todos Nuestra reunión de Alfa y Omega Mi nombre es Juan Carlos Mejía Estoy muy feliz de poder acompañarlos Les cuento que para hoy les tenemos muchas sorpresas Y por supuesto una de ellas es mi compañera María Paula Escobar desde la ciudad de Cali ¿Cómo estás María Paula? Muy buenas noches para ti Juanca Y muy buenas noches para todos los universitarios Que nos están acompañando en esta hora Un abrazo así sea en la distancia Yo me siento muy feliz y muy emocionada De poderlos acompañar una vez más en nuestra reunión Acá desde esta mi ciudad hermosa de Cali Que por cierto ha hecho un calor tremendo estos días Y me han contado Juanca que en Bogotá está bastante frío Bueno sí exactamente está impresionante Yo estoy que me congelo Estoy aquí bastante abrigado Pero igual sabemos que conforme pase esta reunión Vamos a ir cogiendo calorcito porque la reunión está buenísima Y a propósito les invito para que de una vez Ustedes preparen en sus casas Y tengan lista una hoja blanca La cual vamos a utilizar en el tiempo del tema Pero es importante que la tengan lista desde ya ¿Listos? Listo sí Juanca y yo ya acá tengo mi hoja blanca Pero antes de seguir con nuestra reunión Quiero contarles que en este tiempo de cuarentena He tenido la oportunidad de compartir tanto los programas Como el link de nuestro canal de Soy ICT A mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros Y estos mensajes que han podido recibir Han sido de gran bendición para sus vidas Así que yo los invito a que si todavía no lo han hecho Se suscriban a nuestro canal de YouTube De Soy ICT Le puedan dar click a la campanita Para que estén pendientes de todo Y no se pierdan de ninguna de nuestras programas Y como María Paula precisamente nos cuenta Estas reuniones han sido de gran bendición Para muchos de nosotros Por eso en nuestra reunión de Alfa y Omega Tenemos un espacio para que ustedes nos cuenten Lo que Dios ha hecho en sus vidas Y hoy tenemos precisamente el testimonio De algunas personas que nos quieren contar Cómo han enfrentado este tiempo de crisis Y por supuesto cómo Dios los ha ayudado A permanecer firmes y a resistir Entonces vamos, sin más preámbulos A esta primera sección que se llama Cuéntanos qué está pasando Hola, buenas noches Mi nombre es Sharon Ruiz Y hago parte de la Territorial Bogotá 2 Y bueno, hoy quiero contarles que hace un tiempo Tenemos una empresa familiar La cual nos dedicamos a la fabricación Y comercialización de blusas Pero debido a la crisis Nuestra empresa tuvo que reestructurarse Y pues decidimos empezar a hacer tapabocas Con los mismos insumos Con los que hacíamos las blusas Al pasar el tiempo Decidimos buscar la base de datos De nuestros clientes Empezar a escribirles A llamarlos A enviarles el catálogo de nuestro producto Para que ellos también pudieran adquirirlo Pero en este tiempo ha sido bastante difícil Pero hemos decidido empezar a movernos Hemos empezado a hacer muchas cosas nuevas Pues que no teníamos antes Y pues aún han sido muy buenas para nuestra empresa Por eso hoy vengo a contarles Que es muy importante Pues que cuando uno tiene un emprendimiento O realiza algo No tenemos que dejarlo caer Sino que debemos esforzarnos mucho más Para que nuestro emprendimiento surja Entonces hemos visto realmente Que Dios tiene mucha misericordia Pues con nosotros Que aún en este tiempo Ha sido demasiado fiel con nosotros Eso quería contarles Un abrazo Buena noche Y qué alegría poder conocer Lo que Dios ha hecho en sus vidas Y sobre todo Cómo Él lo saca en medio de las crisis Bueno y queremos pedirles el favor Que nos sigan Por favor enviando todas sus peticiones Comisiones Todos sus testimonios Y esto lo pueden hacer a través de nuestra página web Que es soyict.org Ustedes pueden llenar sus datos Registrarse Y mandarnos todo aquello que Dios ha hecho En este espacio de En Casa con Dios E incluso también en esta página web Ustedes encontrarán nuestra programación Y toda la información acerca de nuestra familia Claro que sí Bueno y yo les tengo una noticia Para todos los que no saben Nuestra familia La Fe Nosotros contamos con un grupo musical Que se llama Renuevo Que por cierto Tiene unas canciones hermosísimas Y hablando de eso Juanca ¿Cuál es tu canción favorita de Renuevo? Bueno Mica Bueno yo tengo varias que me gustan Pero creo que la que más me ha llegado al corazón Es una que se llama Estás conmigo De verdad que esa canción ha sido Súper especial para mi vida ¿Y la tuya cuál es? Sí, es una canción muy linda Bueno La mía realmente es una decisión muy difícil Porque tienen muchas canciones Que son muy especiales Pero hay una en particular Que a mí me fascina Que realmente yo sé que es movida Que es fuerte Pero me encanta Y se llama Enciende Que está súper recomendada Si un día quieren iniciar su vida En la presencia de Dios Encendiendo su vida Es muy buena Aparte que tiene una letra Bastante teoterápica Que llega al corazón Bueno y precisamente En este espacio De nuestras reuniones Yo sé que ustedes se han dado cuenta Que en muchos de los tiempos De sonidos de gratitud Hemos escuchado sus talentos Y muchos de ustedes Nos han cantado Canciones pertenecientes A este grupo Pero hoy quiero contarles Y como al principio les decíamos Que hoy les tenemos Varias sorpresas Quiero contarles Que hoy tenemos El privilegio Y el honor De contar con el grupo Musical De nuestra familia Acompáñenos A este espacio De sonidos De gratitud Porque ellos son Renuevo Un abrazo gigante A todos los universitarios Del Alfa y Omega Que nos escuchan A nivel mundial A través de nuestro canal De Soy ICT Vamos a iniciar Este tiempo de alabanza Disponiendo nuestro corazón Y dejando que el Espíritu Santo Toma el control De nuestras vidas ¿Les parece? Seremos nuestros ojos Amado Dios de los cielos Hoy queremos Darte muchas gracias Padre Por esta reunión Por este nuevo mes De agosto Señor En el cual nos permites Acercarnos a tu presencia Y disfrutar de ti Señor Hoy queremos dejar Que tu Santo Espíritu Tome el control De este tiempo Y nos bendiga Vamos a alabar a Dios Vamos a decirle Caminando entre la gente Busco algo diferente Que nos llueve a la verdad Que se esconde en lo que se caña Cuando oscura es mi alma Así Tú no llega a faltar ¿Por qué? Porque como antorcha soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende Enciende Tu luz en mi Y has brillado Mi vida con tu amor Enciende Tu luz en mi Para llevar Tu amor y salvación ¿Por qué no le pides a Dios? En esta tarde En lo siguiente Con mi voz Y con mi vida Mostraré al mundo Lo que tú Quisiste en la cruz Porque como antorcha soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Enciende Tu luz en mi Y has brillado Mi vida con tu amor Enciende Tu luz en mi Para llevar Amor y salvación Solo tuya es la alabanza Señor Cierra tus ojos Y diré a Él como una oración Con tu luz Enciende Mi vida Resplandece Donde hay oscuridad Con tu luz Con tu luz Enciende Mi vida Resplandece Donde hay oscuridad Con tu luz Con tu luz Enciende Mi vida Resplandece Donde hay oscuridad Con tu luz Porque como antorcha soy Es momento de mostrar Tu reflejo en mi interior Aquí estoy Vamos a cantarle Enciende Enciende Tu luz en mi Y has brillado Mi vida Con tu amor Enciende Tu luz en mi Para llevar Amor y salvación Enciende Le doy un fuerte aplauso A Dios ahí En nuestros hogares Y acerquémonos a Él Ahora yo te invito A que cierres tus ojos Y nos acerquemos a Dios Alabar Es orar Es hablar con Él Es disponer nuestro corazón Para que Él siga ministrando A lo profundo de nuestras vidas Cierra tus ojos La palabra de Dios nos dice Algo Y es Como el siervo Brahma Y busca por las aguas Así Brahma mi alma Por ti Oh Dios Pues seguramente Hay sed en tu corazón Y esa sed Se expresa A través de un faltante De amor Así como la tierra seca Dile Así está mi vida Y hoy por eso Dile adiós A través de esta canción Cerrando tus ojos Pacientemente en ti Debo morir Debo morir Para que tú crezcas En mí Llévame a vivir Sin dudas Para ti Llévame mil veces Más allá Más allá de mí Llévame a labrar La tierra Junto a ti Quiero morir Para que tú crezcas En mí Quiero morir Para que tú crezcas En mí Por eso Dile a él Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi clamor Respóndenos Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Hoy derrama de tu amor Si has experimentado La soledad en tu vida Si te ha inundado El vacío La desesperanza Que no le dices Hoy adiós Como tú Quizás tu vida Tu corazón Se ha vuelto Como esa tierra seca Diario Donde parece Aparentemente Nada brota Donde no hay vida Por eso Yo y adiós Me anhelo Señor Que tú abras Los cielos Hoy Tuyo Vendrá El cielo Abrirá Preciosa semilla Quiero sembrar En ti no hay Se queda Manda que lluvia Hoy derrama de tu amor Espíjame Espíjame Respóndanos Respóndanos Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu unción Renuévanos Manda tu lluvia Manda tu lluvia Hoy derrama de tu amor Es mi amor Espíjame 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 Manda tu lluvia Hoy tenemos sed de ti De tu fusión De tu fusión de nueva luz Hoy derrama de tu amor Hoy derrama de tu amor Hoy derrama de tu amor Mis lágrimas caerán como semillas Y mi alento no desmayará Veré cumplidas todas tus palabras Voy a morir para que tú crezcas en mí Gracias te damos Señor por este tiempo Y hoy si vienes por primera vez en esta reunión Cerrando tus ojos, dile hoy a Dios Hoy anhelo que hables a mi vida Y traigas libertad a mi corazón Amén Bueno, luego de este tiempo tan especial Les mandamos un saludo muy especial Y gigante a todos los universitarios De esta hermosa familia Alrededor del mundo Vamos a seguir entonces con nuestra programación Dios les bendiga Muchísimas gracias a Renuevo Por ese tiempo tan espectacular Esperamos que pronto puedan volver a acompañarnos Y bueno, para el tiempo que continúa Quiero pedirles que me acompañen A ver unas entrevistas A unas personas que están marcando La diferencia a través de sus acciones Y de sus emprendimientos Ellos están marcando tendencia Estos jóvenes hoy quieren contarnos sus historias Así que yo les pido que les prestemos Mucha atención en esto que se llama El intro El mundo de hoy piensa que la juventud Ya no tiene fuerza Que los jóvenes ya no son apasionados Y que las nuevas generaciones Que se están levantando Ya no tracen Se puede decir Que los jóvenes son Perezosos Desorganizados Superficiales Incluso Sin metas Sin embargo Quiero invitarlos A que vean Los videos de estos jóvenes Que están marcando tendencia Haciendo la diferencia Hola familia Mi nombre es Brandon Aragón Y les mando un gran saludo Desde Barranquilla La territorial costa norte Yo marco tendencia Porque junto con unos amigos Tomamos la decisión de emprender Empezamos Con una idea De negocio Enfocada En los alimentos procesados Particularmente Derivados del plátano verde Hacemos patacones Prefritos Empacados al vacío Productos congelados Y Este producto hace parte De la gastronomía caribeña Buscamos abarcar El Caribe De manera entera Y aún la exportación A países Que también Tienen dentro de su gastronomía Estos productos Ha sido difícil Particularmente en este tiempo Pero yo Decidimos desafiarnos Porque tenemos como socio A nuestro padre Dios Al igual que yo Les invito a que sean Parte de los jóvenes Que marcan tendencia Hola Mi nombre es Lorena Dayana Puel De la territorial Canapo Y yo marco tendencia Porque dentro de la posibilidad Laboral que tengo Hemos trabajado Capacitando A líderes comunitarios De una manera integral Y también a través De la gestión Del gobierno local Se ha podido cubrir Algunas necesidades básicas De las personas En estos tiempos De pandemia Las juventudes ICT Marcamos tendencia Hola Mi nombre es Fernanda Y yo marco tendencia Siendo miembro De la red mundial De jóvenes políticos De la ciudad de México Donde una de las principales Iniciativas Es promover Los objetivos De desarrollo sostenible De la agenda 2030 Las juventudes ICT Marcan tendencia Hola Mi nombre es Francisco Javier Ocampo Gutiérrez Y yo marco tendencia A través de llevar formación A los lugares Más apartados Del departamento Del Valle del Cauca A mujeres víctimas De desplazamiento A través de mi profesión Como zootecnista En mi municipio Llevo un programa A las diferentes Instituciones educativas Acerca del liderazgo juvenil Donde los jóvenes Conocen todo el tema De políticas públicas Y la ley de juventud Y somos Verdaderos agentes De cambio Las juventudes ICT Marcan tendencia Hola a todos Mi nombre es Javier Ortiz Y hago parte De la territorial Mayo Bogotá Yo marco tendencia A través de mi trabajo Coordinando programas Educativos y culturales Para jóvenes En condición de vulnerabilidad En regiones apartadas De Colombia Las juventudes ICT Marcamos tendencia Hola Mi nombre es Juliana Vianati Y yo soy tendencia Porque he tenido la oportunidad De participar en un voluntariado Que se llama Soñar Despierto Este voluntariado Es una asociación De jóvenes En la cual nosotros Nos encargamos De inculcarle A niños de escasos Recursos O niños que sufren Algún tipo de enfermedad Los valores Que consideramos Que son más importantes Para que apliquen En sus vidas Es por esto Que tratamos De reunirnos Con estos niños Cada 15 días Para que así Ellos tengan un día Súper especial En el que se tienen Un aprendizaje Que les sirva Para la vida Asimismo Algo que es súper importante Para nosotros Es que estos niños Sepan y tengan en cuenta Que ellos pueden cumplir Cualquier tipo de sueño Que se propongan Siempre y cuando Caminen de la mano De Dios Y así mismo No olvides Que las juventudes ICT Marcan tendencia Hola Mi nombre es Reglismar Calderón Y yo Marco tendencia Tengo una tienda Virtual de maquillaje Que se llama Isare Makeup Por Instagram Me pueden encontrar Y para la gloria De Dios Estamos pronto En sacar nuestra Propia marca De maquillaje Las juventudes ICT También marcamos Tendencia Las juventudes De la ICT Marcan tendencia Mi nombre Es José Alejandro Mendoza Como todos estos jóvenes Yo también Quiero ser parte Del cambio Y tú ¿Cómo marcas tendencia? Y ahora sí Estamos más que preparados Para este tiempo Central De nuestra reunión Y yo por aquí Ya tengo mi hoja blanca La que nos pidieron Y dónde está la tuya Juanca Que no la veo Bueno aquí también Yo ya tengo lista La mía Yo también estoy súper listo Ah bueno Muy bien Entonces vamos A nuestra sección La más importante Que se llama Directo al corazón Un saludo Muy especial Para todos los jóvenes Del Alfa y Omega Que me están viendo El día de hoy Me alegra mucho Estar y compartir Este tiempo tan especial Como lo es Directo al corazón En nuestro inicio De mes Como lo es El mes de agosto Y bueno A ustedes le dijeron Que tenían que estar O que tenían que tener Para este tiempo Una hoja de papel Vamos a ver Qué vamos a hacer Con esa hoja de papel Vamos a iniciar Con nuestra hoja de papel En blanco Y vamos a escribir Si ahí tienen esfero O tienen un marcador O tienen cualquier cosa Vamos a escribir Con cualquier Lapicero O lo que sea que tengan Vamos a escribir La palabra dolor Yo lo voy a hacer Con todos ustedes Como quieran escribirlo Si lo quieren escribir En toda la página O si lo quieren Hacer más pequeño Algo sencillo Algo rápido Algo que podemos Tener ahí Y después Utilizaremos esta hoja Esperen Ténganla ahí Y que en el transcurso De nuestro tema O al finalizar De nuestro tema Vamos a hacer Una actividad con esto Pero para eso Iniciemos con nuestro tema Del día de hoy Como se llama Acepto el reto Vamos a ver Qué reto Vamos a aceptar Qué decisión Va a tomar Ustedes y yo Para el día de hoy Para la tarde Y para la noche de hoy Hoy en día Y vamos a ver Que el ser humano O la necesidad De ser humano Es amar Pero muchas veces Por muchas situaciones Que nos pasan En nuestras vidas Quizás confiamos Mucho en las personas Que están en nuestro alrededor En nuestros padres En nuestros familiares En nuestra relación De pareja Y esperamos Muchos de Mucho de ellos Pero vamos a ver Que el día de hoy Debemos amar a Dios Por encima de todo Y vernos Como Él nos ve Para que el día de mañana Cuando se nos presenten Aquellas situaciones Dolorosas En nuestra vida No nos afecte Porque nos vamos a ver A la luz de Dios Y vamos a amar A Dios Y Dios nos va A mostrar el porqué De estas situaciones Y vamos a ver Que Dios es amor Y vamos a verlo En específico En dos versículos El día de hoy Vamos a ver Que Dios Es amor Como les decía Al principio Y que la necesidad Del ser humano Es amar Y ser amado Pero ¿A quién debemos amar? A Dios Por encima del todo Vamos a ver En primera de Juan 4.8 ¿Qué nos quiere decir Este versículo? Primera de Juan 4.8 Dice lo siguiente El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Si nosotros amamos Efectivamente Si amamos a Dios Lo conocemos a Él Conocemos todos Los planes maravillosos Que Él tiene Para nuestra vida Conocemos todo Lo que Él quiere hacer En nuestras vidas Y de acuerdo A lo que Él tiene preparado Para nosotros Así mismo Nos proyectamos Vamos a ver El siguiente versículo Que nos dice En cuanto a que Dios Es amor Primera de Juan 4.16 Primera de Juan 4.16 Nos dice Lo siguiente Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios en Él Entonces cuando nosotros Aprendemos a conocer a Dios Cuando nosotros Creemos en Dios Pues creemos en el amor Y amamos a Dios Por encima de todo Pero Quizás En el transcurso De nuestra vida Hemos tenido Experiencias negativas Que nos han marcado Que nos han generado Quizás En nuestra vida Situaciones de rechazo Situaciones de prevenciones Hacia otras personas O muchas situaciones Negativas En nuestras vidas Que ha sucedido Antes de la universidad O en medio De la universidad Y por lo tanto Se ha causado En nuestro corazón Un gran dolor Que es necesario Que nosotros Superemos Que nosotros No nos quedemos ahí Que no nos estanquemos Entre otras razones Para sanar también Y poder seguir Hacia nuestro camino De éxito Que Dios tiene Preparado para nosotros Para cada uno De ustedes Dios tiene Preparado un camino De éxito Dios tiene Preparado un propósito Dios tiene Preparado grandes Cosas en su vida Pero para eso Debemos aceptar El reto personal De vivir De superar De superar Todos estos obstáculos Todo lo que nos Haga daño Por eso A continuación Entenderemos Cuatro puntos Importantes Que debemos Tener en cuenta Para lograr Este objetivo En nuestros días Para aceptar El reto De avanzar Para aceptar El reto De ver A la luz De Dios Todo lo que Él quiere Que nosotros Veamos Para eso El primer punto De nuestro tema Es Todo es cuestión De perspectiva Todo es cuestión De perspectiva Anótelo ahí Primer punto Todo es cuestión De perspectiva Y para esto Quiero que vean Unas imágenes Unas imágenes Que van a aparecer En pantalla Y la primera De estas Quiero que me escriban En el chat Qué piensan De esta imagen Bueno Vamos a ponerla A la cuenta De uno Dos Y tres Apareció en la imagen ¿Qué piensan Sobre esta imagen? Bueno La primera vez Que estaba ensayando Este tema Con mi esposo Y que se lo estaba mostrando Es un perro Quizás para él No sea tan adorable Para mí Me encantan Todos los perros Pero entonces Sigamos con nuestra Siguiente imagen Bueno Esta imagen Como lo vemos acá Es un día lluvioso ¿A quién le gustan Los días lluviosos? Y pongan ahí La manito arriba Para el que le gusten Los días lluviosos Y para el que no Pongan la manito abajo Que no le gustan Los días lluviosos Vamos a seguir Con nuestra imagen La siguiente imagen Es un día soleado ¿A quién no le gusta Un día soleado? Bueno Es la capital de Colombia Yo vivo Pues en Bogotá Y todos estos días Ha estado terriblemente lluvioso Ha estado Bueno Casi no hace sol En algunas partes de su ciudad Quizás hace mucho sol Pero ¿A quién no le gusta El día soleado? Pues hay gente que no ¿No? Por ejemplo Usted puede poner ahí Si le gusta o no le gusta Siguiente Vamos a ver La siguiente imagen Vamos a ver Esta imagen Bueno Es una piscina ¿A quién le gusta la piscina? Pongan la manito arriba Para el que le gusta Pongan la manito arriba O para el que no O pongan ¿Qué piensa de esta imagen? También Y vamos a ver Ya la última imagen Y ya vamos a ver De qué se trata Esta actividad Listo Esta obra de arte Que es de Dalí Bueno El famoso pintor Llamado Dalí Que para muchas personas Puede que le guste Pero para otras Quizás la perspectiva De estas imágenes Puede ser totalmente diferente Aquí que podemos Darnos cuenta De todo lo que ustedes escribieron Quizás para muchos Les gustó Quizás para muchos Les gusten los días soleados Quizás para muchos Les gusten Todos los tipos de perro Pero Tenemos que darnos cuenta Que todo es cuestión De perspectiva Que lo mismo Que usted ve En esta imagen Por ejemplo De la obra de arte De Dalí No es lo mismo O lo que usted piense De esta obra de arte Quizás no es lo mismo Que piense la otra persona Quizás no es lo mismo Que piense su familia Quizás no es lo mismo Que piense Digamos Sus amigos Entonces Es necesario Darnos cuenta Nosotros Que es de acuerdo A como yo interprete Las situaciones De la vida Que todo es cuestión De perspectiva Como lo veíamos En este primer punto Entonces Las situaciones negativas Que nos han sucedido En nuestra vida Como lo veíamos Al inicio Todo es De acuerdo A cada experiencia Pero para poder Superar Estas experiencias Necesitamos Tener muy claro El concepto De la interpretación De la vida De cada uno Que nosotros tenemos ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras Que el dolor Que me causan Ciertas experiencias Solo es causado Y también es Cuantificado De una manera Muy personal Pero que al fin Y al cabo Depende de la forma Como cada uno Interpreta la vida Entonces Es de acuerdo A cada situación O cada experiencia Negativa Que usted ha vivido Es de acuerdo A cómo lo interpreta De acuerdo A cómo lo vea Si yo lo estoy viendo Bajo la luz de Dios O realmente Lo estoy viendo Bajo mi dolor Entonces Esto evidencia Que todos hemos vivido Situaciones negativas Y vamos a ver Cuáles son estas Quizás ha sido El abandono De un ser querido Quizás han sido Las ofensas De un amigo Quizás ha sido La intolerancia La diferencia O el rechazo De otras personas O un grupo Hacia nosotros O quizás El rompimiento De una relación amorosa O quizás La pérdida De una oportunidad Laboral También O puede ser También En este momento Que usted Esté viviendo Una crisis Económica Que incluso Me puede estar Impidiendo Seguir con mi carrera Entre muchas otras Situaciones Negativas Que usted Esté viviendo En este tiempo O que hemos vivido Pero que no significa Siempre lo mismo Para otras personas Que lo que puede Significar para mí Lo que usted Esté viviendo Es cuestión De perspectiva Por tal razón Puede ocurrir Que mientras Para alguien Las situaciones Negativas Que acabamos De mencionar Pueden causar Un dolor enorme En su interpretación Pero para otra persona Que ha sufrido Las mismas Situaciones Negativas Pueden significar El mismo dolor Y para esto Quiero que Quiero exponerles Un ejemplo De un De un psiquiatra Que estuvo En la segunda Guerra mundial Él Se llamó O este psiquiatra Se llamó Víctor Frank Bueno no sé Si lo dije bien Pero se llamó Víctor Frank Y que por su Nacionalidad judía Fue llevado Junto con la familia A los campos Junto con su familia A los campos De concentración Pues los campos De concentración Y en medio De esta situación Él perdió La gran mayoría De su familia Perdió a su esposa Perdió Bueno Perdió a la gran mayoría De su familia Y vivió una serie De hechos Muy traumáticos Para él Hechos Que cualquier persona Que hubiera Pues Vivido estos hechos Hubiera deseado Acabar hasta Con su propia vida Pero a pesar De todo esto Todo lo que Él vivió Él encontró En su propósito De vida Las fuerzas necesarias Para poder Sobreponerse Y seguir luchando Por su vida También Él pudo observar En medio De estos campos De concentración Él pudo observar Que hubo personas Que teniendo También un propósito De vida Podían Podían Soportar El maltrato Y el dolor Que experimentaban A diario En medio De estos campos De concentración Y esto Llevó a este Psiquiatra Al psiquiatra Víctor Frank A unas conclusiones Contundentes Y es que Los seres humanos No son responsables Escuchen muy bien Los seres humanos No son responsables De las situaciones Que viven Pero en sus manos Si está El tomar la decisión De cómo asumen Las situaciones Difíciles Que tienen Que enfrentar ¿Esto qué quiere decir? Que en mis manos No está el control De lo que yo voy a vivir Pero si en mis manos Está el cómo Yo voy a reaccionar Frente a la situación O a frente A la dificultad Que yo esté viviendo Entonces Cualquier tipo De dolor Que yo haya sufrido O que haya sufrido Alguien Es totalmente Respetable Tampoco es decir Ay no Pues el dramático O la víctima No Es totalmente Respetable Pero no nos podemos Quedar ahí Y más como Universitarios Más porque nosotros Nos vamos a enfrentar A una vida laboral O si usted ya está Enfrentando una vida laboral O si está Enfrentando El hecho De vivir solo De sostenerse solo De mantenerse solo Yo no me puedo Quedar ahí No hay que olvidar Que a veces No entendemos Que si es posible Darle otra Interpretación A las experiencias Vividas Por ejemplo Frente a lo que Nos pueden enseñar Estas experiencias Vividas Sean difíciles O no Muchas veces Yo puedo sacar Lecciones O puedo sacar Aprendizajes De estas experiencias Vividas Y la única forma De responder Ante ellas No es solo Como quizás La hemos considerado Como que En este tiempo Que usted Este considerando Cómo enfrentar Esa situación Quizás No es el camino Correcto Quizás usted No está buscando Cuál es el propósito De Dios Y para ello Quiero que veamos Un ejemplo Muy conocido Que es el ejemplo De José Recordemos La historia De José La historia De él Es muy conocida Por múltiples Dificultades Que él tuvo Que experimentar A lo largo De su vida Algunas situaciones Que él experimentó Fueron Primero Que él fue vendido Por sus hermanos Como esclavo A los egipcios Perdón Segundo Él fue acusado De una obligación Injusta Por una mujer Pues casada Que pertenecía A la alta sociedad De Egipto Esto siendo mentira Obviamente Y como cuarto Vamos a ver Muy brevemente Vivió varios años En la cárcel De una manera injusta Pero a pesar De todas Estas situaciones Que vivió José Sabemos que quizás Él pudo darle Una interpretación De la vida De una manera Diferente Quizás Él pudo quedarse En el dolor Quizás Él pudo quedarse En la amargura En el resentimiento Quizás Él pudo quedarse En la victimización O en tratar De vengarse De sus hermanos Porque Todo lo que Él vivió Fue por una Primera razón Que lo vendieron Sus hermanos Él quizás Pudo quedarse Con sentimientos Negativos En su vida Pero esto No fue así Él decidió Ver el propósito De Dios En medio De las situaciones Como lo vemos Y lo vamos a ver En el siguiente versículo Génesis 45 Del 4 al 8 Génesis 45 Del 4 al 8 Nos dice lo siguiente Entonces dijo José A sus hermanos Acercaos Ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis Para Egipto Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese De haberme vendido Acá Porque para Preservación de vida Me envió Dios Delante de vosotros Pues ya había Dos años de hambre En medio de la tierra Y aún Quedan cinco años En los cuales Ni habrá Arada ni ciega Y Dios Me envió Delante de vosotros Para preservaros Posteridad Sobre la tierra Para daros vida Por medio De gran liberación Así Pues No me enviaste Acá Vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por padre Por padre De faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador En toda la tierra De Egipto Aquí ¿Qué podemos evidenciar? Que aunque José Pudo haber visto En este hecho De encontrarse Con sus hermanos Quizás Una oportunidad Para vengarse De ellos De lo que Ellos hicieron Con él Pero Él decidió Ver dicha situación A los ojos Del propósito De Dios ¿Esto qué quiere decir? Que él entendió Que cada situación Por más difícil Que fuera Tenía como fin Cumplir un plan Perfecto Que beneficiaría También a su familia De la misma manera Quizás usted Este viviendo Una serie De situaciones En su vida Que puede considerarlas Quizás injustas Pero hoy En medio De su dolor En medio De su tristeza Esta es la oportunidad Para que tome La decisión De aceptar El reto De ver En medio De esa situación Difícil El propósito De Dios Como lo hizo José ¿Usted realmente Está leyendo La Biblia Viendo Qué Dios quiere Para su Para su plan Específico Viendo Qué Dios quiere Para su propósito De vida ¿O se está quedando En medio De su dolor? Pero para eso Vamos a ver El siguiente punto El cual es Para yo aceptar El reto Necesito tener Claro quién soy yo Para yo aceptar Ese reto De ver las cosas A la luz de Dios Necesito aceptar Quién soy yo También Debemos entender Que en muchos casos Nos ha hecho falta También pensar En nosotros mismos Conocernos Amarnos Y tener nuestros Propios criterios Bien claros Y bien establecidos De acuerdo A la palabra De Dios No es de acuerdo A lo que yo piense No es de acuerdo A lo que los demás Piensen Es de acuerdo A lo que Dios Piensa de mí Que es lo que Nunca cambia Y es la única Que nos puede ayudar A comprender Cuál es la verdadera Visión de nosotros mismos Escucha bien Dios no cambia La Biblia está Ahí está La palabra de Dios Y esto nunca va a cambiar Y nunca va a cambiar Cuál es la visión Que Dios tiene de usted Pero la visión Que tienen los demás De usted Sí cambia Por eso debemos Apegarnos a Dios Por eso debemos Aferrarnos a Él Y entender Qué es lo que Él Ve de mí Es por esto Que se hace necesario Que estudiemos La palabra de Dios Ya que cuando alguien Me ofenda O cuando vivamos Situaciones difíciles Estos hechos No generen En nosotros Heridas Profundas Que quizás Nosotros no Dejemos que Sane Porque somos Nosotros los que Tomamos la decisión Si dejamos que Esas heridas Sane A la luz De Dios Cuando yo me Conozco A la luz De Dios Es por esto Que necesito Darle más importancia A lo que Dios Dice en mí Que a lo que dicen Los demás Y también aprender A ver las situaciones Como Dios Las ve José José es un ejemplo De esto José tenía claro Que su lugar No era el de juzgar A sus hermanos O juzgar A Dios Por lo que vivió En su vida Ya que él tenía Un concepto claro De quién era A la luz Y el propósito De Dios Y por lo tanto Sabía que el único Que podría tomar Decisiones Sobre su familia Era Dios Y fue por esto Que como ya lo dijimos Él tuvo la capacidad De perdonar Pero vamos a ver El siguiente versículo Donde nos dice Eso Vamos a ver Génesis 50 Del 18 al 21 Génesis 50 Del 18 al 21 Dice Vinieron también Sus hermanos Y se postraron Delante de él Y dijeron Enos aquí Por siervos tuyos Y les respondió José No temáis Acaso estoy yo En lugar de Dios Nosotros pensasteis Mal contra mí Mas Dios Lo encaminó bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener En vida A mucho pueblo Ahora pues No tengáis miedo Yo sustentaré A vosotros Y a vuestros Y a vuestros hijos Así los consoló Y les habló Al corazón José tenía claro Que tuvo que vivir Todo esto Por un propósito Por un propósito específico Pero para eso Vamos a ver El siguiente punto El tercer punto Que vamos a ver Es Aceptar las dificultades O situaciones Depende de mí El aceptar Estas dificultades Estas situaciones Solo depende de mí Para este punto Debemos tener Muy claro Que los únicos Responsables De nuestra felicidad Somos nosotros mismos Es usted No es su mamá No es su papá No es su pareja No es Su relación La persona con la que usted esté Es simplemente usted Nosotros somos responsables De nuestra felicidad Somos nosotros mismos A través de qué A través de la búsqueda de Dios Para poder enfrentar Las adversidades Y también el poder sanar Aquellas heridas Que nos ha dejado Estas situaciones Es decir Que si alguien me ofende Si hay experiencias negativas Que mencionamos anteriormente Como las que mencionamos En nuestro inicio de tema Lo que nos corresponde A nosotros mismos Es enfrentar La situación Con el camino Que Dios nos muestra A través de su palabra Tenemos que leer Que Dios nos muestra Tenemos que leer Cuál es el camino Que Dios nos muestra Frente a estas situaciones Como lo hizo José Y esto es lo único Que nos ayudará A determinar Lo que sucede En nuestro interior Y que no dependa De nadie más Y es el hecho De que vamos a hacer Con esa ofensa Con esa agresión Con esa situación Negativa que vivimos Solo usted Tiene la capacidad De ver Que va a hacer Que decisión Va a tomar Frente a esa situación Que usted está viviendo En este tiempo Nosotros somos Nosotros somos los que decidimos Si vamos a dejar Que nos afecte Y se origine Un nuevo dolor Y un resentimiento O si lo vamos a superar Para no guardar Más padecimiento En nuestro corazón Como lo dice Como lo dice Primera de Tesalonicenses 521 Vamos a ver Que nos dice Primera de Tesalonicenses 521 Y dice lo siguiente Examinadlo todo Y retened lo bueno Vamos a ver Que debemos examinar Todo lo que vivimos Pero para poderlo Para poder hacer esto Es necesario Siempre evaluar Todo a la luz De la palabra de Dios Solo así Podremos sacar El lado positivo De cualquier situación Que ustedes y yo vivamos Y como último punto Vamos a ver Que como último punto Debemos aceptar El reto Trae su recompensa Cuando nosotros Aceptamos el reto Esto trae recompensa Amar implica perdonar Así como Dios Nos perdona Nuestras ofensas Lo que nosotros hacemos Porque Él nos ama Nuestro reto Es aprender A apropiarnos Del amor de Dios Y de esa manera Permitir Que todas nuestras heridas Pueden Pueden Cicatrizar Escúchelo bien Todas nuestras heridas Pueden cicatrizar Pero si nosotros Vivimos ese proceso Con Dios No No con otra persona No con No con su familia No con los demás No Si usted vive Ese proceso En la intimidad Con Dios José entendió Que Dios lo amaba Por encima de todo Y que cada situación Que tuvo que vivir Nos escapó De su soberanía Y del propósito Que tenía para Él Y para su familia Dios es amor Y debemos aprender A conocer a Él Debemos aprender A acercarnos a Él Debemos aprender A inquirir En su presencia Y poder disfrutar De su presencia En nuestras vidas Es una experiencia Que debemos procurar Todos los días Si es que queremos Entender el propósito De aquellas situaciones Difíciles Que hemos tenido Que afrontar En nuestra vida Y así aprender A pasar la página Y a encontrar La sanidad Que necesitamos Y el alivio Para nuestro dolor Nosotros somos Los más beneficiados Cuando decidimos Aprender de aquellas Situaciones dolorosas Y cuando permitimos Que Dios sane Cada día De nuestro corazón Por eso Como aplicación final Vamos a ver Como aplicación final Que después De tener claros Todos estos argumentos Necesitamos definir Qué vamos A estar esperando De los demás De ahora En adelante O de las dificultades O de las situaciones Que nos está pasando Entonces pregúntese Ahí en su interior ¿Qué va a hacer usted Con el dolor Que hay En su interior? ¿Qué va a hacer usted Con esa carga Pesada Que lleva Durante mucho tiempo? Que quizás Esto no le deja Afrontar situaciones En su vida Como quizás La universidad La situación económica Laboral Bueno Muchas situaciones Tomemos hoy La decisión De que las heridas Del pasado Que generan En nosotros Rechazo Queja Dolor E incluso Eso nos puede llevar A nosotros Victimizándonos Haciendo que nuestra Vida se estanque Haciendo que nuestra Vida se detenga Que no avance Por eso La motivación Para el día De hoy Es que aceptemos El reto Delante de Dios De manera personal De enfrentar Todas estas Experiencias Vividas De enfrentar Todo este dolor Pero la única Razón O lo único Que le va a hacer Avanzar a usted Es aprovechar Todo lo que Dios Le tiene preparado Para usted Es mirar Cuál es ese Camino Que Dios Le tiene preparado Cuál es ese Propósito Pero eso Pero eso solo Lo puede hacer De una manera Cuando usted Tome la decisión De una manera Genuina De buscar A Dios Y para eso Vamos a hacer Un ejercicio Con esta Agujita Que tenemos acá Vamos a ver Vamos a hacer El siguiente Ejercicio Que es Vamos a hacer Un avión De papel Muchos de ustedes Creo que ya Han hecho aviones De papel En su colegio Que quizás Fue hace Mucho tiempo Pero vamos a hacer Esto Bueno Les voy a enseñar Yo no soy La más experta Pero ahí Donde usted está Si lo quiere hacer Conmigo Lo puede hacer Vamos a doblarlo Por la mitad Bueno Les cuento Yo nunca había Hecho aviones De papel La verdad Lo preparé Para este tema Mi esposo Me enseñó A hacer El avión De papel Entonces Si me queda bien Pues no sé Si me quedé bien Bueno Lo doblamos Por la mitad Luego de esto Vamos a tratar De doblar Por la mitad Las dos hojitas Ya les muestro Esto siempre Me cuesta Un poco Miren Va a quedar así ¿Sí? Listo Bueno Luego de esto Vamos a doblarlo Así Por la mitad Vamos a doblarlo Así O sea Tiene que quedar Así Y Luego de esto Vamos a hacer Que esta Puntica Vaya para acá Pero De esta forma Bueno Para los que ya Lo han hecho Aviones de papel Lo puede ir haciendo Así Que quede así ¿Listo? Y lo mismo Vamos a hacer Con la otra Y aquí Tenemos Nuestro avión De papel ¿Por qué El avión De papel? ¿Qué es Transformar? Cuando nosotros Transformamos Encontramos El propósito De las situaciones Difíciles Porque cuando Esto sucede Entonces Nuestra vida Crece Y se proyecta A cosas mayores Como fue el caso De José Yo transformé Mi dolor Recuerda Que esta hoja Decía dolor Yo transformé Mi dolor En un avión De papel ¿Y qué representa Este avión De papel? Este avión De papel Representa Que yo he tomado La decisión De transformar Mi dolor De usar Mi dolor Para levantarme En medio De lo alto Y proyectar Mi propósito De vida Hacia lo que Dios tiene Preparado Para mí Ese avión De papel Vuela Y voy a hacer Eso con mi dolor Voy a levantarme En medio De la crisis Ese es mi reto Hoy acepto El reto De levantarme En medio De las crisis ¿Usted qué va a hacer Con su dolor? ¿Se va a levantar? ¿Va a permitir Que ese avión Levante su vida? ¿O se va a estancar? Y con eso en mente Ya para finalizar Vamos Ahí donde usted está Vamos a orar Amado Dios Yo te quiero Dar muchas gracias Señor Por este tiempo Padre Santo Por tu inmenso amor A nuestras vidas Señor Por todo lo que Tú has hecho Padre Santo Y por hoy Hablarnos Y ahí donde usted está Porque no le expresa A Dios Cuál es esa situación Difícil Que usted está viviendo Cuál es esa situación Que quizás No lo deja dormir Quizás No lo deja Levantarse En medio De esta crisis También Pero hoy Tome la decisión De verse A la luz De Dios De ver el propósito De cada situación A lo que Él tiene Preparado Para usted Recordemos Como lo veíamos En nuestro tema Todo es cuestión De perspectiva Todo es cuestión De como yo Vea esta situación Si me quedo En la victimización Si me quedo En el dolor Si me quedo En la frustración O si me quedo En la amargura Señor Ayúdame A levantarme Tú dices En tu palabra Que vengan A ti Todos los que Estén afligidos Todos los que Tengan cargas Y tú le quitarás Estas cargas Señor Por eso hoy Venimos a ti Señor Para que tú Nos quites Esa carga Pesada Que hay En nuestro interior Sé tú Levantándonos Señor Sé tú Quitándonos Esta carga Señor Yo te lo pido Padre Santo Y porque ahí Usted Donde está No recuerda Lo que vivió José José Pese a todo Lo que él vivió Él aceptó El reto De verse A la luz De Dios De saber Quién era él De saber Que él tenía Un plan Un propósito Para su vida Hoy tome La decisión De verse Bajo la luz De Dios De aceptarse A sí mismo De amarse A usted De tener claro Quién es usted Pero a la luz De Dios También Aceptar Las dificultades O las situaciones Difíciles Que estas situaciones Dependen solamente De usted No depende De su familia No depende De sus seres Cercanos No depende De usted De cómo usted Tome esta decisión De cómo usted De cómo usted Se levante Y también Después de todo esto Esto traerá Mi recompensa Como lo veíamos Con José Dios lo puso En alto Después de superar Cada situación Difícil En su vida Señor Yo quiero que tú Me pongas en alto Yo quiero lograr Grandes cosas Pero para esto Primeramente Debo proyectarme Bajo tus promesas Yo te lo pido Padre Santo Enseñame A proyectarme Bajo lo que tú Me dices Bajo tu palabra Señor Para así lograr Todo lo que Tú me has puesto Todo lo que tú Quieres Señor Todos tus anhelos Para mi vida Señor Muchas gracias Por este tiempo Padre Santo Porque yo sé Que tú harás Grandes cosas En medio del Alfa y Omega De esta familia Señor Que tú nos levantarás Señor Que tú nos levantarás De cada situación Que estemos viviendo Señor Y que tú tienes El control Señor Que nada se escapa De tu soberanía De tu propósito Padre Pero ayúdanos A depender Cada vez más De ti Señor Ayúdanos A depender De ti Amarte Con todas las fuerzas De nuestro corazón Señor Para podernos ver Como tú nos besas Gracias Señor Por este tiempo Padre Santo Y nos quedamos Contigo Amén Bueno Muy feliz De poder compartir Este primer Digamos Viernes De este mes Y bueno Sigan viendo Todos nuestros programas Tenemos un montón De programas Inviten a sus amigos Inviten a su familia Para que nos vean En este tiempo Quizás de crisis Para mucha gente Un abrazo Dios les bendiga Y sigan con nuestra programación Un abrazo gigante A todas las juventudes De la ICT A nivel mundial Es decir A todos los chicos Que hacen parte Del MJC Y del Alfa y Omega A todos aquellos Que están todavía En preparatoria En bachillerato En high school Y que hacen parte Del MJC Y a todos los que están Ya en la etapa universitaria Y que hacen parte Del Alfa y Omega La próxima semana Se celebra A nivel mundial La semana De las juventudes Porque las juventudes Juegan un papel Muy importante En el hoy Y en el mañana Los juventudes Juegan un papel Muy importante En el tema académico En la innovación En las ciencias Aún en los temas laborales Y definitivamente Tú y yo Ocupamos Y Dios nos ha dado La oportunidad De poder trascender Y entender Que este Es nuestro tiempo Por eso Sabiendo que a nivel mundial Se va a celebrar A la juventud Nosotros como familia La ICT No vamos a ser ajenos A ello Por eso Te tenemos dos invitaciones Que no te puedes perder La próxima semana El día jueves 13 de agosto No vamos a tener Nuestra reunión Acostumbrada De MJC Sino que vamos a tener En ese tiempo Un tiempo de alabanza Con renuevo Vamos a tener Un tiempo especial Donde vamos a orar Donde vamos a darle Gracias a Dios Y todos Absolutamente todos Están invitados MJC Alfa y Omega Y toda la gente Que quiera acompañarnos El jueves De las 7 de la noche En este nuestro canal De Soy ICT Y el día siguiente El día viernes A las 7 de la noche Tendremos nuestra reunión De celebración mundial De las juventudes Vamos a tener Un tiempo muy especial Y también La idea es que Todos los chicos Del Alfa y Omega Y todos los chicos Del MJC Se conecten El día viernes Para la celebración Y vamos a tener Una programación especial Vamos a tener Invitados especiales Vamos a hacer actividades Fuera de lo común Mejor dicho No te lo puedes perder Entonces La próxima semana La invitación es El jueves 13 de agosto Y el viernes 14 de agosto Donde vamos a celebrar En estos dos días En nuestro canal De Soy ICT La semana De las juventudes No te lo pierdas Líder Daniela Muchísimas gracias Por este tiempo Tan especial Por todas tus enseñanzas Nos alegra mucho Poder contar contigo Y recibir la palabra De Dios Pues de parte tuya Y bueno Para seguir continuando Con nuestra reunión Quiero contarles Que nuestra familia Tiene un centro De convenciones Que tal vez Muchos de nosotros Conocemos Que se llama El Redil Es un espacio Donde muchos de nosotros Hemos ido a divertirnos A aprender de Dios Por supuesto A cantar Nos hemos conocido Con diferentes personas De diferentes partes Del mundo E incluso Muchos de nosotros Nos hemos caído A mí me ha pasado Muchas veces Que el redil Siempre me cae A mí igual Y es que Definitivamente No puede faltar La caída del redil Y por esto mismo La semana pasada Colocamos un desafío Para recordar Estos bellos momentos Que se llamaba Lúmeral Throwback Redil Y bueno A continuación Vamos a ver Todas sus participaciones En esto que se llama El desafío ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias A todos Por cada una De sus participaciones Hoy no recordamos Este lugar Con tristeza Con nostalgia Sino que lo hacemos Con alegría Y con entusiasmo Porque sabremos Que muy pronto Dios nos permitirá Volver a este Maravilloso lugar Así es Juanca Y volveremos Y para esta semana Tenemos un nuevo desafío Como lo veíamos En el intro Sabemos que muchos De ustedes son jóvenes Que han tomado acciones Emprendimientos Y que no se han rendido Ante esta situación Y están marcando La diferencia Y precisamente Entonces queremos Abrir un espacio Para que ustedes Nos cuenten Que están haciendo De que manera Están marcando Esta tendencia Este desafío Se llama Numeral Juventudes ICT Marcan tendencia Y este reto Es muy sencillo Consiste en grabar Un video Donde ustedes Nos muestren Sus acciones Para salir adelante Para ayudar A otros Y así nos demuestren Que son jóvenes Que no se rinden Ante las crisis Y este video Lo pueden subir A sus redes sociales Y no se les olvide Etiquetarnos Como Arroba Somos Mayo Y para este caso Vamos a utilizar El hashtag Que les decía Que es Numeral Juventudes ICT Marcan tendencia Bueno y les pedimos Que por favor No se vayan Vamos con nuestra Última sección Que están unos recomendados Buenísimos Y el primer recomendado Para esta semana Es un libro Maravilloso Que precisamente Es el libro Del año De la búsqueda de Dios Que lo tengo por aquí Y para que ustedes Se den cuenta De lo enriquecedor Y edificante Que este puede ser Para nuestras vidas Quiero que me acompañen A leer un pequeño Párrafo de él Que dice Papá Dios Nos buscó Se acercó a nosotros Y nos amó primero Y reconocer esto Nos lleva a volver Nuestra mirada a él Y volvernos De todo corazón Al Señor Realmente es un libro Un libro muy especial Que se lo recomendamos Este libro es súper bonito Y de verdad Se lo tienen que leer Y bueno Nuestro segundo Y final recomendado De la noche Va dirigido Para todas aquellas personas Que tal vez Les sobra Un poco de tiempo Y quieren aprovechar La cuarentena Para aprender Nuevos idiomas Por ejemplo ¿Cómo estás tú María Paula Con el inglés? Con el inglés Voy bien Pero a veces Necesitamos un poco Más de práctica Bueno Precisamente Para esta práctica Les he traído A ti María Paula Y a todos ustedes Jóvenes Cinco aplicaciones Que nos ha recopilado La BBC News Como las cinco Mejores aplicaciones Para aprender Idiomas Desde el dispositivo Móvil Desde el celular Entonces Se las voy a leer Las cinco Para que ustedes Las anoten Si les sirven Las practiquen Y bueno Puedan estudiar En este tiempo De cuarentena La primera Se llama High Native La segunda Se llama Babel La tercera Es Busu La cuarta Es Webu Y la última Que es más conocida Es Duolingo Entonces ya saben Para que las busquen Y si les sirve Por supuesto Que va a ser Algo bastante chévere Para que ustedes Puedan aprender En este tiempo De cuarentena Bueno Y recordarles Que seguimos En nuestra programación De En Casa con Dios De lunes a viernes Tenemos Programa En la mañana A las cinco De la mañana En teoterapia Y meditación Y a las nueve De la noche En Abre los Cielos Con nuestro líder mundial El líder Jimmy Chamorro Pero también Queremos contarles Que a los que son Los fanáticos De los podcasts También tenemos Podcasts Los domingos En Teoterapia Expreso Que lo pueden encontrar En Spotify En Soundcloud O en las redes De nuestro líder Jimmy Chamorro Familia Y de esta manera Hemos llegado Al final De nuestra transmisión Pero quiero contarles Que el próximo viernes Tenemos una programación Especial Y diferente Para todos ustedes Que no se la pueden perder Los esperamos Entonces Dentro de ocho días En este mismo canal A esta misma hora Les mandamos Un muy Pero muy fuerte Abrazo Y que Dios Los bendiga Chao Chao